Me llamo Leandro de Giusto, tengo 23 años, soy de Córdoba. Quiero ser abogado porque me parece que mi carrera nivela desigualdades. No considera que haya clases de personas, sino que las considera todas personas. La verdad es que abogado mediático no me gustaría ser, aunque bueno, tengo una cuota de narcisismo y ego importante. Me lo dice la gente que me conoce, lo de ser narcisista, pero de todas formas, así no me lo dijeran, lo tengo bastante claro y asumido. Me parece que es una forma de ser mucho más provechosa para desenvolverse y para el trato con las demás personas antes que tener una personalidad de lechuga o ser un blandito. Yo digo lo que me parece sin filtro y sin red. Creo que es una característica que a la larga las personas que me conocen terminan apreciando.